Hola, bienvenidos a un nuevo video de Simba, chicos. Estamos en el capítulo 3 de Garten of Bambam. Y el día de ayer, algunos secretos y misterios de Garten of Bambam. Pero muchos de ustedes me dijeron que ya sabían que salía Solpius. También sabían dónde estaban las cintas y lo que contenían las cintas secretas. Entonces, ustedes lo saben todo. Hoy vamos a hacer un video en donde vamos a descubrir lugares secretos que estoy mega recontra, que seguro que ustedes no sabían de Garten of Bambam capítulo 3. Así que, chicos, pégate un like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que suena. Y no te olvides de escuchar la batalla entre Bambam y Nafnab, que está mega recontra, que increíble. El link está abajo en la descripción y al final del video. Ok, chicos, comencemos. Juego nuevo. Ok, mirenita platanera, ya estamos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarnos todo el juego, pero no nos vamos a pasar normalmente. Sino que vamos a ver lugares que nadie les ha mostrado aquí en este piso de esta guardería. Ok, perfecto. Empezamos ya sabiendo que no se llama Fire Ururu, sino que se llama Queen Boncelia. Y dice que para acá está la Opila. Yo no creería, chicos. Yo no creería. Vamos a ver si es cierto que está Opila. Encendemos las luces. Opila. Opila. ¿Dónde estás? No hay ninguna Opila hasta aquí. Entonces, esto nos está mintiendo. Ok, chicos, vamos a venir acá. Agarramos las baterías y llamamos a nuestro dron para que le pegue a estos botones. Primer botón. Segundo botón. Y se abre la puerta. Ok, chicos. Entramos en esta especie de comedor y es aquí donde vemos a todos los dibujos que hizo Clary, chicos. ¿Y cómo sabemos que los hizo Clary? Bueno, chicos, ella misma lo dijo. Ella dijo, Clary estuvo aquí. Entonces sabemos que todos estos dibujos de los monstruos, pero los vemos un poco felices, los hizo la mismísima Clary, chicos. Hasta el mismo Chery. Lo que no sabemos es por qué dibujó a Napnap dorando, chicos. Supuestamente estaba solo. Por eso que han creado a Napnalina. Tenemos un dibujo que no se ve en el tráiler que es la Opila Vir. Vean cómo la dibujaron, un poco gorda, ¿no? Está gordita. Vemos a Slowceline. También vemos a Jumbo Josh, pero lo particular de esto es que hay dos colores. O sea, puede ser que dos niños pintaron este Jumbo Josh. Agarramos la tarjeta, activamos la máquina de chequeo de limpieza. Es esta que está aquí. Y colocamos los colores acá adentro. Completamos la misión y nos botan una tarjeta color morada. Justo al agarrarla aparece Napnap por allá. Pero, chicos, ¿qué hay detrás de esta puerta verde? Vamos a ver. Abrimos esta puerta y... ¡Uy! Tengo miedo. Tengo miedo, chicos. Tengo miedo. Nadie ha entrado hasta acá. ¿Qué habrá aquí adentro? Es que está todo muy oscuro. Veremos un poquito la luz y vamos a ver. Hola. Ok, al parecer no hay nada. Ok, en este cuarto no hay absolutamente nada. No, definitivamente no hay nada en este lugar. Vamos ahora a acercarnos a Napnap. Nos vamos a secar, activamos el modo hacker y le vamos a quitar las paredes. Ok, le quitamos todas las paredes. A ver, ¿y de dónde viene Napnap? No viene de ningún lugar, chicos. Encendemos esto y no viene de ningún lugar. A ver, Napnap, ¿de dónde vienes? Nos venimos acá, no nos hace absolutamente nada, vean. Pero si nos alejamos un poco, se va y se desaparece. ¡Qué locura! Ahora, Bambam, que nos está guiando, nos dice que tenemos que ir al sector acuático y es aquí donde vamos en el ascensor. ¿Ustedes querrán ver qué hay en toda esta oscuridad? Pues bueno, tienen que quedarse hasta el final del video que voy a encender las luces para que ustedes vean todo el mapa de Garden of Bambam capítulo 3 en el piso 3. Llegamos al sector acuático, llamamos a nuestro dron, rompemos el vidrio, pasamos y agarramos la tarjeta del cuarto de Stranger Flynn. Abrimos la puerta de Stranger Flynn y también abrimos la puerta en donde vamos a reproducir algunas cintas de audio en este parlante y megáfono enorme. Acá también conseguimos una carta que tiene un código QR y nos dirigimos al cuarto de Stranger Flynn. Vamos a analizar un poco a Stranger Flynn, chicos, y vamos a verle primeramente sus tentáculos. ¡Wow! Son enormes, chicos, son enormes. Véanlos acá. Ok, todo aquí está oscuro. Vamos a encender un poco acá y vemos que... ¡Oh, chicos! Tiene una cicatriz acá. Ok, vean, vean, tiene una cicatriz como si fue operado. Ok, Stranger Flynn fue operado, chicos. Y tiene muchos raspones. Tiene un raspón acá, otro golpe por acá, uno muy cerca del ojo. Y este golpe de acá, al parecer, Stranger Flynn es torturado aquí en esta guardería. Si entramos dentro de Stranger Flynn, chicos, vean su ojo. Aquí vemos su ojo, chicos, véanlo acá. Nos paramos aquí, chicos. Y vamos a ver más de cerca cómo abre su ojo. Vamos a verlo, chicos. ¡Oh! ¡Epicardio! Aquí, chicos, con su tentáculo nos hace dormir. Y nos lleva para las mamas, para Cancún. ¡Gracias! Ok, chicos. Yo sé que ustedes quieren investigar este mapa, chicos. Yo quiero decirles algo que descubrí. Aquí, al parecer, como que podemos caminar sobre el agua. Pero no es así, chicos. Es que hay una especie de superficie debajo de esto que nos hace poder caminar. Hay un límite, chicos. Vamos a volar, chicos. Y vean, todavía se ve enorme el sol, Pius. Y no sé si ustedes ven acá, chicos. El mar es infinito. Pero aquí hay como una raya que es como el límite de todo el agua. Entonces, nosotros podemos caminar por aquí tranquilamente. Pero va a llegar un punto en donde nos vamos a caer. Vean. Ok, aquí está la raya. Y miren, miren. Justo aquí vamos a hundirnos en el agua. Vean. ¡Oh! ¡Qué locura todo esto, chicos! Miren esto. Estamos bajo del agua. Vamos a también investigar un poco el carro de Stranger Flynn. Vamos a investigarlo. Ok, en su maletero, ¿qué habrá? En el maletero, Stranger Flynn no tiene absolutamente nada. Luego vemos en el asiento de atrás a ver si dejaron algo por aquí. Pues no, chicos. Ok, aquí abajo no hay absolutamente nada. Este es el puerto, el puesto del copiloto. Aquí es donde maneja Stranger Flynn. Y vamos a ver si tiene gasolina, chicos. Ok, y al parecer tiene, no tiene mucha gasolina, que digamos. Lo que me encanta de esto es que dice Stranger Mobile. Miren los tentáculos debajo del agua, Stranger Flynn. Porque él sueña con que esto se haga realidad y que los rayos del sol le peguen por primera vez en su cuerpo. Es que es una medusa, quiere vivir en la playa, pues, en el mar. ¡Hora vamos a acercarnos a Solpius a Careca Chapa! Dios mío, ese es enorme. Este personaje es enorme, de verdad. A este personaje es al que más le tengo miedo. Aquí entramos por su nariz, ¿sabes si estornuda? Vamos a entrar por su nariz. Uy, Dios mío, santo. Dios mío, santo, vamos a entrar. Chicos, estamos en su nariz. Estamos en su nariz. Ahora lo que vamos a hacer es subirnos en su cabeza. Subimos en su cabeza y nos vamos a lanzar un clavado. ¡Vamos! ¡No, chicos, estamos cayendo! ¡Estamos cayendo, vamos! ¡Vamos! ¡Sobrevivimos, chicos! Aquí nos dice bienvenidos a mi casa. O sea, esto se suponía que era mi hogar. ¡Pobrecito, pobre medusa! F por Stranger Flynn. Ok, chicos, y es aquí en donde vemos los gorros de Bambam. Y nos dice ni hígado ni intestino. Pero lo más importante, no páncreas. ¡Oh, no puede ser! Nos convertimos en Stranger Flynn. Y tenemos megapoderes, chicos. Podemos saltar súper alto y también disparar. Y también romper paredes, vean. Increíble. Mira, mira, paredes, puertas, todo. Voy a destruir este cofre a ver si hay algo aquí adentro. No hay nada, chicos. Abrimos la puerta. Y aquí nos espera. Oh, my God, chicos. Aquí nos espera. Slow select, chicos. Pero antes quiero investigar a ver si este mapa sigue igual como en el capítulo 2. Ok, esto está igual. Vamos a ver aquí afuera, a ver si está... No. ¿Qué es esto? ¿Y dónde está el capítulo 2? Chicos, aquí en el salón de clase de Bambalina. ¿Hola? No hay nada. Y aquí es donde estaban los hijos de Opila. ¡Hola! ¡Ey! Está la tarjeta, pero los hijos ¿dónde están? Y aquí supuestamente estaba Opila, pero... ¿Hola? Pero bueno, chicos. Aquí Slow select nos dice que yo no soy de por aquí. Eres uno de ellos. Eres nuevo. ¡Ah! ¿En serio me descubriste? Necesitas esconderte. Ya vienen. ¿Quién viene? ¿Quién viene, chicos? ¿Hola? ¡Uy! Se escondió, se escondió. ¡Ey! Pero voló. Aquí que aparecemos en el cuarto secreto del Sheriff Twaster, chicos. Y aquí tenemos que agarrar unos malandros. Unos prisioneros. Unos bandidos. Unos criminales. ¿Saben quiénes son los criminales? Los que necesitan cadena perpetua. Estos. Temos de la cárcel a todos los criminales. Wow, miren a todos los criminales en la cárcel, chicos. ¿Qué es esto? Agarramos la tarjeta azul. Agarramos el gorro de bruja. Y completamos la misión de las luces. Se abre la puerta, pero quiero mostrarle algunos secretos. Justo detrás de esta prisión, chicos, se esconde un parque, chicos. Vean, un parque. El parque estilo pila. También abajo de este escritorio podemos activar estas plataformas. Hacer este parkour y agarrar una cinta secreta. Se abre la puerta de Nap Nap. Nos dice que Nap Nap está ahí encerrado. Como todo se ve oscuro, yo encendí las luces y vamos a ver si es verdad o sí. Sí está ahí, chicos. Veanlo ahí, está solo. Está solo. Entonces nos mandaron a buscar a Napnalina para que se salga y se ponga feliz. Chicos, ya estamos en el área de medicina, en el sector médico. Y es aquí donde tenemos que abrir esta puerta. Y justamente por allá es donde está Napnalina. Vamos a ver si podemos abrir este cuarto secreto. Todavía no podemos, chicos. Vamos a donde Napnalina. ¿Y está, chicos? Allí está. Hola, Napnalina. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ok. Así sentada te va a dar incomodidad. Acuéstate un poquito, acuéstate. Pero así no. Choreta no, choreta no. Así. Muy bien, muy bien. Ok, chicos. Al terminar de operar a Bambalina. Vamos a ver, ¿está bien? ¿Ya tiene ojos? A ver, ¿qué le hicimos? ¿Una operación ocular o qué? No lo sé, chicos. Nos da una cinta de audio. Y justo la agarraron, chicos. Se teletransporta para allá. Nah, guará, chicos. Vamos a verla por acá atrás. Es igual que el novio. Chismosita. Es igual que el novio, chismosina. Y no nos hace nada, vean. No nos hace nada. Está más flaca, chicos. Al parecer, la Nafnalina es fitness. Ahí, la chismosina. No me la puedo creer, chicos. Hola, Nafnalina. Bueno, si nos alejamos, ella se marcha y desaparece. Aquí nos vamos nuevamente al sector acuático. Llegamos al sector acuático. Y vamos a reproducir el audio, chicos. Se cierran las puertas. Pero, chicos, yo quiero que ustedes vean la unión familiar. La unión de Nafnalina y NafNaf. ¿Ok? Voy a ver, vamos a verlo más de cerca, chicos. Ok, aquí está Nafnalina. Y apenas Naf, Naf, ve que Nafnalina está. Y llegó allí, chicos. Va ahí todo galán, chicos. Hola, pequeña. ¿Cómo estás? Y él dice, hola. ¿A dónde vamos? ¿Vamos acá? No, pequeñita. Vente para acá. Ok, chicos. ¿Qué pasa luego de que estos se unen? Y los llaman. Y los llaman. Por fin. Ya no es miserable. Quiero que ustedes vean. Realmente pensamos que Stranger Flynn es quien... No, pero esta vez se quedaron ahí los dos. ¿Será que me comen? ¿Será que me comen, chicos? ¿Hola? No, no me comen. No me comen. Hemos roto el juego, chicos. ¡Ey! Se quedaron ahí, chicos. Mucho. Mucho amor aquí en esta... En esta cuartería. Mucho amor. Vamos a acercarnos ahora a ver si Stranger Flynn aparece. Ok, chicos. Vamos a ver a dónde va. ¿Dónde vas? Nap, nap. Desapareció, chicos. Desapareció. Y no, no, dice, dice... ¡Ay, Nap, Nap! ¿A dónde te llevaron? Vamos, agarramos el gorro de Nap, Nap. Y llegaron hasta aquí, chicos. Quiero que vean una parte del mapa a la luz del sol, chicos. ¡Vieron a Stranger Flynn aquí agarrándonos, chicos! ¡Dios mío, qué grande! Lo vemos también aquí. ¡Qué locura, chicos! Y aquí nos manda a dormir de nuevo. ¡Y vamos al carro! Aquí vemos a Bambam, vemos a Stranger Flynn y también vemos a Opila y al Capitán Fiddles. Pero... Ah, también a este. Ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a salirnos del carro porque quiero ver qué pasa afuera. Estamos como en el desierto de Sahara. Vean al pobre, lo dejaron. ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Ay, Dios mío, santo! Vean el carro, pero Stranger Flynn como que no sabe manejar, chicos. Stranger Flynn no sabe manejar. Vean esto. ¿A dónde estamos, chicos? ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? No puedo creerlo. Veanlo hasta acá. Acá manejando, chicos. Se ven increíble. ¡Increíble, chicos! Chicos, y ahora quiero que ustedes vean el choque. Vamos a ver el accidente. ¡Oh! ¡Voló! ¡Voló el carro! Ok, ahora nuevamente estamos acá en la guardería. ¿Y será que todavía podemos pasar para acá? Oh, sí, chicos. Sí podemos pasar. Ok, chicos. ¿Quién será este monstruo que está aquí, chicos? ¿Quién es este monstruo que está aquí? ¿Quieren investigarlo? Ok, vemos una cola enorme. Ok, la cola es súper larga. Estamos hablando nada más de Tamataki y Aguachaki. ¡Véanlo aquí! ¿Qué hacen ustedes ahí metidos? ¡Por Dios! A ver. ¿Quién los metió ahí? ¡Sí, por Dios! ¿Quién fue ese? ¿Quién fue el malvado que hizo esto? Incluso veanle los pies aquí enterrados. ¡Qué locura todo esto, chicos! Vamos acá y este se esconde, chicos. Vamos a ver cómo se esconde. Se salió y véanlo, véanlo. Se salió y él vuela. ¡Es una tortuga voladora! Y completamos la misión imposible. ¿Cómo podemos hacerlo más fácil? Que podemos caernos aquí y solamente hacer así. Uno, dos, tres y cuatro, chicos. ¿Y ahora cómo subimos de aquí? ¿Qué es esto? Hay unas escaleras acá. Yo no sabía. Ey, yo no sabía esto. Hay unas escaleras, yo no sabía. Antes de entrar a este cuarto para volvernos al otro mapa, quiero ver qué hay acá. Ok, aquí no hay más nada. Vean, no hay más nada acá. Ok, hola. No hay más nada por aquí. Abajo tampoco hay nada. Así que bueno, entramos, chicos. Entramos acá. Se abre el cuarto de Jibanyun y nos desaparecemos. Entramos en la clase y en el club de Jumbo Josh. Jumbo Josh, Bambalina y Nap Nap. ¿Qué le pasó a Nap Nap, chicos? Algo le pasó a Nap. Chicos, justo en este cuarto donde vemos a Nap Nap un poco triste. ¿Qué le pasó, amigo? ¿Qué le pasó a mi amigo? Si le quitamos la mesa. Vamos ahí a Nap Nap triste. Y también vemos aquí adentro, chicos, que hay una bambalina acá. ¿Por qué hay una bambalina aquí y otra bambalina acá? No lo sé. Ok, ahí viene Jumbo Josh y es que quiero verlo, chicos. ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Jumbo? ¿Te aparece Jumbo, chicos? ¿Será que está aquí abajo? Ahí está Jumbo, ahí está Jumbo. Véngalo acá. ¿Será que se da cuenta que le quitan la mesa a Nap Nap? ¿Hola? No, no, se volvió a ir, se volvió a ir. Míralo aquí, míralo aquí. ¡Hola! ¿Qué haces ahí? Está esperando, ¿no? El bandidillo está esperando. Y las patas las tiene abajo aquí. Completamos el puzzle y nos da una tarjeta verde, chicos. Vamos a investigar antes qué más hay por acá. Solamente hay un cuarto secreto donde se esconde una Nap Nap. Terminamos el puzzle, chicos. Y vamos a ver qué pasa con esta Nap Nap. Oh, desapareció. Y bueno, ya sabemos que quedó aquí el Nap Nap solitario, el triste. Y es que se lo trajeron para acá y lo dejaron sin Nap Nap. Chicos, y el Jumbo Josh también queda acá. ¿Qué haces ahí, Jumbo? Sal de ahí. ¿Qué conocemos todos los cuartos de todo el mundo, chicos? Y aquí... Y aquí, chicos, vamos a ver a dónde va Nap 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 Nap. Voy a subir contigo, Nap Nap Nap. No me importa nada. Vamos a ver hasta dónde vas. Supuestamente se va nuevamente a clase. Yo quiero ir a clase. Yo quiero ir a clase contigo. Quiero ver si me estás mintiendo. No, vamos a subir. Estamos subiendo. Vamos a encender las luces a ver a dónde vamos, chicos. Porque allá arriba... No creo que... No creo que iremos allá arriba. Se detuvo y aquí es la clase. ¿Qué clase es esta, amiga? ¿Qué clase es esta? ¿Me puedes decir? Luego de hacer todo esto, ya tenemos la oportunidad de abrir este cuarto secreto que esconde un gorro y una especie de puzzle, chicos. El código es Nap Nap, Slow Selim, Bam Bam, El Sheriff, Jumbo Josh y Bambalina. Con este código vamos a poder abrir esta puerta y desbloquear una carta y también una nueva cinta de audio. La cinta que vamos a reproducir es para desbloquear a Solpius, chicos. Y yo quiero que ustedes escuchen a Solpius. Porque al parecer, Solpius es... Es de Latam, chicos. Solpius. Aunque ustedes no lo crean, chicos, Solpius es de Latam. Si quieren descubrir que si es de Latam o no, si habla español, pues pégate un like y suscríbete en menos de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... ¿Nos acercamos? Lo siento. ¿Acaban de escuchar eso? Dijo lo siento. Dijo lo siento. ¡Yo también lo siento! ¡Pero no sé qué siento! Ok, chicos. Y justo en estas horas es donde se esconden la mayoría de los secretos. Les prometí que les iba a mostrar el mapa de Garden of Bam Bam sin la oscuridad. Y aquí es donde lo tenemos. Allá está el área de medicina. Allá está el área donde sale Stranger Flynn. Y allá está la zona principal. Y aquí es de la zona final. ¿Y qué es esto aquí? ¡Ey! ¡Epa! ¿Qué es esto ahí volando? ¿Qué es esto, chicos? Ok, vamos a investigar de todo acá, chicos. Ok, lo primero que vamos a investigar es a este pollito amarillito. Bueno, no amarillito, no. Rosadito. Aquí arriba, chicos, ¿sabían que está el opilo? ¿Y la opila juntos? ¿Y qué hacen ustedes ahí? ¿Aquí están esperando a mí? ¿A mí para comerme, no? ¿Y en serio aquí del otro lado hay otro? ¿Cuántos de ti hay aquí? ¿Cuántos hay? Por allá hay otro, chicos, vean. Por aquí hay otro. Y hay un Bam Bam aquí. ¿Es decir, un Bam Bam bueno o Bam Bam malo? ¡Un Bam Bam bueno! ¿Qué es esto? Por acá arriba vemos un Bam Bam malo, pero va en cámara lenta. ¿Qué le pasa? ¿Por qué va en cámara lenta? ¡Soy malo! ¡Te voy a trapar! Ok, chicos, en la escena final vamos a romper la puerta y vamos a ver qué pasa aquí. ¡Ey! ¿Por qué estoy choreto? ¿Por qué estoy choreto? ¿Alguien que me diga? Ok, ¿qué es esto? Vamos a ver acá. ¿Qué es todo esto? ¡Miren esto, chicos! ¡Es Chumbo Josh con Bam Bam! ¿Qué hacen aquí? Vemos también a Opila. Opilo aquí, chicos. Veanlos aquí. Aquí están. ¿Y dónde está Stranger Flynn? Y una de las cosas más pro que van a ver en este video, chicos, es este lugar secreto en donde se esconden todos los personajes. ¡Venártelo, papá! ¡Vean esto! ¿Qué locura es esta? Vean. Hay un Stranger Flynn aquí sin ojo. O bueno, con el ojo metido. ¿Por qué tiene el ojo para allá adentro, chicos? ¿Alguien que me diga por qué tiene el ojo para adentro? Y tenemos a este Stranger Flynn acá. ¡De verdad que son enormes! No solo eso, chicos, sino que también tenemos los dos pollitos acá. Bueno, Opila y Opilo que nos están viendo. Opila, Opilo. Que si nos ponemos aquí ellos voltean y me ven. También tenemos el monstruo este. ¿Cómo se llama? No sé. Chanky, 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 tanque. Que veanlo, chicos. Es enorme también. Y tenemos al pequeñín, al pequeñín. A Maluma. Bueno, queridos pataneras, aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, chicos. Todos estos lugares secretos de Garden of Bam Bam. No puede ser que aquí estén todos los personajes, chicos. Y bueno, chicos, chaito, chaito. Dijo Monchito. Se la damos en 3, 2, 1. Tiempo. En esta guardería ya no existen amigos. Así que yo me cuidaré de mis enemigos. Todos serán testigos. No sé quién ganará para ser el rey de Garden of Bam Bam.